Cuando me quería tatuar no sabía cómo decirle a mi papá, no sabía si me iba a dejar o no y se me ocurrió que mejoría enorgullecerlo con un tatuaje. Y le dije, papá me quiero tatuar, y me dijo, disfregando, pero me quiero tatuar algo chévere, ¿no? ¿Qué te quieres tatuar? Le dije, me quiero tatuar familia. Y me dijo, nos tatuamos juntos y nos fuimos a tatuar juntos. Así recordará Tadeo a su padre Javier Carmona, como un amigo, cómplice de sus travesuras, y que amó a todos sus hijos por sobre todas las cosas. Un luchador que resistió por dos años el estado vegetativo, que lo dejó postrado en una cama clínica, luego de haber sufrido un aneurisma cerebral. Hace dos años, un 17 de agosto como hoy, a las 6 y 50, llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. Quizás pudes ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentín esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste, sin Valentina no me voy. Hoy lo entiendo y te lo agradezco. Qué duro, qué duro que un ser querido se te vaya de esta manera, por el estado en el que él estaba sin poder despedirte, sin poder, no sé, escuchar unas últimas palabras. Debe ser muy difícil, pero bueno, es parte de la vida. A los 56 años, el creador de contenidos televisivos de la señal abierta, el exgerente de televisión, partió de su casa de surco, luego de haber sido trasladado hasta aquí, para evitar ser infectado de la COVID-19 por su débil estado de salud. La causa de muerte de estos pacientes, la mayoría de veces son las infecciones, por el mismo hecho de la postración, pueden tener problemas de úlceras que pueden infectarse, la neumonía también es muy frecuente en estos pacientes. Su esposa, Tula Rodríguez, la mujer que lo acompañó durante todo este tiempo, estuvo presente en su último adiós. Fotografías en sus redes sociales manifiestan el gran amor que se tuvieron. Es muy costoso también tener a una persona en esta situación, creo que los que estamos afuera no podemos opinar porque no lo hemos vivido. Yo he leído en redes sociales como muchísimas personas atacaban a Tula, debe ser muy difícil sobrellevar Isola, hemos visto quebrarse en muchos momentos, pero tampoco hemos escuchado la otra parte. Para la neuróloga del hospital CISOL, Paola García, el aneurisma cerebral es un ensanchamiento normal en la pared de una arteria del cerebro, alteración que origina que el oxígeno no llegue a esta zona del cuerpo, lo que lleva al paciente a un trastorno vegetativo. En el estado vegetativo realmente la persona pierde la conciencia en sí mismo y de su alrededor, podemos ver algunos movimientos oculares pero no nos indican realmente que haya una conexión con nosotros. Según el Instituto de Ciencias Neurológicas del Perú, en el país cerca de 3.000 peruanos sufren cada año esta enfermedad que puede ser provocada por un paro cardíaco, arritmias, sobredosis de drogas, entre otras razones. Descanse en paz, Javier Carmona. Descanse en paz, Javier Carmona.